Fue tu humildad lo que agradó a Dios. Fue tu sencillez. Bienvenida. Buenas tardes, hermana. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida a nuestra casa. Gracias. ¡Qué bonita! Sí. Esta es la casa de formación. ¿Sí? ¿Y aquí se va a llevar el evento? Sí. En una de estas partes, en uno de estos ambientes, vamos a tener lugar mañana la conferencia magistral sobre nuestros fundadores. Esta casa es el noviciado. La casa de formación, donde se forman nuestras novicias para ser futuras hermanas. Esta casa lleva ya construida 20 años, más o menos desde el tiempo en que casi las hermanas llegaron acá al Perú. Como puedes ver, este es un claustro. Todas las personas que llegan acá dicen que se respira bastante paz. Tenemos acá la imagen de nuestra Beata, la Beata María Enriqueta, que ha sido por 30 años superior a general de la congregación de las hermanas de Santana allí en Italia. Ella es un ejemplo para nosotras de cómo vivir nuestra consagración, sobre todo en la humildad y siempre queriendo hacer la voluntad de Dios. Es para nosotras un modelo a seguir. Madre, ¿cuál es la historia de la madre Enriqueta? Bueno, ella fue casi una de las primeras hermanas. Llegó al convento incluso de manos de la fundadora, de Julia, que la que noció en primera persona. Y se destacó siempre por su humildad, por su sencillez, pero también por su buen hacer. Tanto así que fue elegida como superior a general de la congregación por más de 30 años, siendo un ejemplo de hermana para todas nosotras. Una mujer muy sencilla, muy entregada a su servicio, que hasta el final, hasta el día de su muerte, llevó adelante la congregación por tantos años. Hermana, y estando de este lugar veo un... Ahí dice, solo Dios. ¿Podría hacer un comentario? Sí, este es el lema, solo Dios, en todo y siempre. Es el lema de nuestra Beata, de la madre Enriqueta, porque para ella su mayor deseo era siempre, en todo, hacer la voluntad de Dios. Entonces ese es el lema que ella utilizaba, solo Dios, en todo y siempre. Dos palabras, pero que contienen en sí todo un deseo de ser toda de Dios. Entonces es lo que también nosotras como hermanas tratamos de vivir. Hermana, ¿y el evento va a ser acá? ¿En el ambiente? Sí, para poder ir al evento tenemos que pasar por aquella puerta. Ya va a tener lugar aquí en el exterior, ya lo que son las ponencias. Y después hay una sala donde vamos a poder contemplar la muestra fotográfica en torno a la figura de nuestros fundadores. El evento tendrá lugar mañana. ¿Mañana qué hora va a ser el evento? A las 4 de la tarde. Sí, bien, estamos a las 4 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!